Suben la redalina, 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 suben la redalina. Bueno, vamos al jurado, por favor. Vamos a Anonita Rodríguez, voto secreto, adelante. Buenas noches al trío, bienvenida a la coreógrafa. Coreógrafa, idea fantástica. Un hilo conductor, previa, vestuario, coreografía. Yo me imagino lo difícil que es esto, esperar que esté el vestuario, imaginarse cómo va a ser la previa. De acuerdo a la previa a hacer la coreografía, yo sé lo que cuesta esto. Y realmente, felicidades a la coreógrafa. Esa idea fue fantástica. La paciencia y el apuro que le habrás dado a todos para que te des a tiempo para poder ensayar. Chicos, realmente se lucieron buena la coreografía, buena la realización, bastante bueno el tempo. En algunos poquísimos momentos se fueron. Tenemos en cuenta que aquí hay una periodista, ella no es una bailarina. Y hacer magia es muy, pero muy difícil. Así que me nota esta secreta, la van a saber después. Bueno, voto secreto de Lolita. Vamos a la señora Milba Gauta. Vamos a ir, logramos convencer a Milba con esto. Vamos a ver, adelante. Bienvenidos al show. Bueno, la previa de la tercera persona yo no califico, menos si habla. Patty lo logró perfectamente, sola. Fran también. Previa. Cállense. Previa. Más baile. Más outfit. Perfect. Es perfecto justamente porque hubo también el Sanko Dance. Cuando hay Sanko Dance es todo igual y las cartas y tenía algo que ver cuando ingresaron como previa. O sea, todo conceptualmente perfecto. Solo voy a quitar un punto por el chico ese que nos sumó en la sofra que vino. Ahí donde está el 9. No podés prestar tu 9. Bueno, 9 de la señora Gauta, eh. Muy bien. 9 de la señora Gauta. Felicitaciones. Más el voto secreto. Perdón, la cámara que está ahí. Es cámara de su programa de televisión, Patty. Sí. Tiene el chico de Con Buena Onda. Perfecto. Porque vio una cámara, ahí está. Ahí está la cámara de Buena Onda también, ahí. Va a las mañanas por Red Guaraní. Felicitaciones. ¿Cómo se llama el maestro que tiene el micrófono? Waldir Domínguez. Waldir. Alexis y Waldir. Perfecto. Pero, ¿Gualdir sabe bailar o no? Más o menos. Está practicando ya. Anda practicando. Norita le da clases. Ah, bueno. Guarda que las clases de Norita son fulminantes. Bueno, vamos a la calificación del maestro Melamed, por favor. Vamos. Gracias por lo de maestro. En verdad mi apellido quiere decir maestro. Hace unos días estaba viendo una película sobre la vida del gran Houdini. El más grande mago de todos los tiempos. Ahora están pasando por uno de los canales de cable. Les recomiendo. Y cuando usted sacó esto, a mí no se me ocurrió que era de la mistanga, eh. ¿Y quién era? ¿Quién se le ocurrió? Y tiene que ser de la que sacó. Le recuerdo que lo saqué yo, por las dudas. Bueno, lo sacó usted, pero esto no puede ser suyo. No, y obviamente que no. Usted me imagina con eso. No, esto me recuerda que usted es muy linda, eh. Y solo a las naranjas lindas se le tira piedras. Así como también... Solo se le tira piedra al árbol que da frutos. No solo a la naranja. Es un proverbio árabe bastante viejo, amor. Gracias, mi amor. Pero además, el fruto prohibido es más dulce. ¿Qué? Sí. Bueno, realmente... Todo excelente, ¿no? Parecía Las Vegas. Pero me faltó una cosita para que sea perfecta. Muy bien, un 9 de Raúl. 18 puntos más el secreto, eh. Venimos bien, Pati. Vamos a la señora Castiñeira. Adelante, Zuri. Vamos, por favor. Fran, Pati. Realmente es la primera vez que te veo. A Fran sí lo conozco, obviamente. Y sos bastante completa. Sabemos que ningún ser humano es completo, pero sos linda, tenés talento. Me gustó la previa. Francisco te acompañó muy bien. Él ya es un ducho, digamos. Realmente así de smoking los dos. Fascinante. La previa no suelo calificar, a no ser que sea el vestuario. Pero me gustó muchísimo la previa. No califico, pero sumó todo. Por lo tanto, utilizaron todos los elementos. La silla, el sombrero, la varita. Los trucos, muy poco error para mí y lo voy a dejar pasar. Por lo tanto, para ser la primera vez, te califico con un 10. ¡10! ¡Vamos! ¡10! 28 puntos. Guarda que puede venir la calificación más alta del sincro, eh. Atención, Maestro Calderini. Adelante, por favor. Buenas noches, participantes. A mí me gustó mucho el vestuario, la presentación muy buena. Pero la coreografía cuando empezaron a caminar, no caminaron iguales, no estaban en música. Las varitas tiraron fuera de música, los dos desiguales, cuando se colocaban los sombreros. Pero fue lo más acertado después de Pati Luddy, eso también. A mí me gustó. Voy a poner la mejor nota que estoy poniendo en lo que se refiere a este ritmo. 5 de Calderini. Muy bien, tenemos un total hasta ahora de 33 más en secreto, eh. Muy alto para el sincro dance. Mi pregunta al profesor, al grande. ¿Por qué nunca pasa del 5 la nota? Ya puse 10, ya puse 8, no es. A nosotros no. Y tal vez porque no me llega. Siempre las críticas como maestro, creo que deben ser constructivas. Por supuesto. Y yo quiero que... Y para poder mejorar. O sea, tratamos de mejorar en todos los bailes. Tratamos de hacer... Mira, vinimos no solamente con un elemento, sino con 10, para que por lo menos a usted le guste. Y a mí me gustó. Ni con eso, no gasto con eso. ¿Cómo se llama el estilo de lo que están bailando? ¿Cómo es el estilo? El estilo. Es sincronización. Bueno, y decime si estuvieron sincronizados ustedes. Y si miraste, creo que... Yo miré y no estuvieron. Estuvieron a un nivel, para mí, que es el mejor que puntaje estoy poniendo. Porque a mí no me gusta así. Están haciendo sincronizados, tiene que ser. Es llegar para mí casi a la perfección. Y esto que yo vi no fue de esa manera. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, eso es para que mejore. Guarda Calderini, que se calentó el mago, ¿eh? Muy bien. Por las dudas, no siga así, porque le echa un polvo y desaparece.